¡Hola! ¡Ven a ser lo que era! ¿Cómo te he sido tanto cardenal que un periódico de flechas lo hizo callar pero tu sol quería volverlo a encontrar En un hogar del tiempo la vida ascendió junto con la inconsencia en que nace el amor con cuerpo no son carnet de rena a Dios EL PRESIDENT DE LOS CAHERA LOS CAHERA EL AUDIO NEGOS Y EN University La tiembale ya lo quiso callar, pero tu sol quería volverlo a encontrar. En las cabies florece una juventud que no tiene laburo, ¿dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que le faltó. Un beso es solo un beso y una condición, relapado que en la noche a mi niño me gustó, por irme ayer la guía quiero sin perdón. En las cabies florece una juventud que no tiene laburo, ¿dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que le faltó. En las cabies florece una juventud que no tiene laburo, ¿dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que le faltó. En las cabies florece una juventud que no tiene laburo, ¿dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que le faltó.